¡Aplausos! 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 Ven, 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 ven que quiero sentir tus labios escuchandote muy a cantar me la exactly bella 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 MADO boast Amba 開 bella 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 de strength Cuando tú me vengas, me diste que la eres Por eso mandarte de nuevo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De mi mismo sueño, que me da suerte Y si te despegas, yo me despierto De mi mismo sueño, que me da suerte